La mayoría de los trabajos van a ser acá y a medida que vayan pasando los días les vamos a ir comentando, algunos días van a ser con doble turno y con quedarnos a dormir en el club. Y siempre digo lo mismo, no hay mejor lugar que dormir en su casa y esto para nosotros es nuestra casa. Profe, esta mañana no observamos en la práctica a Michael Arroyo, ¿de pronto ha tenido la oportunidad ya de conversar con el doctor? Todavía no. ¿O se tiene algo mucho más claro si empezaba a poder contar? Todavía no y es un tema que tengo que conversar con el club, con Michael también, con Arroyo y ver cuáles son las expectativas de ambos. Así que eso se va a decir en estos días. ¿De lo que conoce el profesor, de las características que conoce de Michael, ¿usted cree que le pueda ser útil para el equipo? Siempre son, los jugadores son útiles siempre y cuando entiendan que la única manera es la de trabajar y estar al fin con sus compañeros. Un jugador no puede cambiar el pensamiento que tenemos, tenemos un gran equipo, un plantel de muy buenos jugadores y si se puede sumar, se sumará y si no, bueno, decidiremos por otra persona. Profe, ¿lo tiene en sus planes a Michael Arroyo? Es la tercera pregunta y contesto lo mismo. Tengo que conversar con él y de ahí en más veremos qué es lo que pasa. El resto de jugadores llegó en buena condición. ¿Tienen algunos que recuperar todavía, como el caso de Oyola, Marcos Caicedo, Pineda? Sí, bueno, esos están en franca recuperación y yo creo que ya en los próximos días los vamos a tener. A lo de Mario, por ejemplo, Pineda, creo que en 7 o 8 días le sacan el yeso. Y ya puede entrenar con nosotros. Bueno, Matías de a poco va a ir integrándose a nuestros trabajos. Y a Marcos lo veo la verdad que muy recuperado y con muchas expectativas de poder entrenar a la par nuestra. Profe, ¿cómo se ve el día de hoy en el entrenamiento a dos chicos de reserva? Sí. Porque han venido trabajando y aprendiendo. ¿Qué van a ser considerados de ahora en adelante? Sí, obvio. En principio, bueno, esto va a depender de lo que brinde cada uno, pero la intención es que ellos tengan la posibilidad de estar entrenando con nosotros. Lo hemos visto ya en muchos entrenamientos que hemos tenido con ellos, porque las prácticas de fútbol a nosotros las hacemos con la reserva y nos da la posibilidad de ver este tipo de jugadores. Y después lo hemos tenido en algún partido amistoso que hemos jugado y han convencido en cierta parte lo que uno pretendía. Después, obviamente, como le dije a ellos, va a depender su estadía en la primera división, si son inteligentes, si trabajan y están a la par del grupo. Después, si no, esto cada uno decide su futuro. Profe, usted siempre hace énfasis en el tema de las ganas, en la disposición de los jugadores. Parece que este grupo en sí, que el que le ha tocado, pues ayuda mucho en eso, ¿no? Tienen muchas ganas y por eso es que hoy en día, con el apoyo del fútbol que ustedes practican, están en las primeras posiciones. Sí, sí. Bueno, la verdad que lo dije en aquel momento y vuelvo a decirlo ahora. Agradecemos el plantel que tenemos. Agradecemos muy buenos jugadores que han entendido rápidamente, porque no solamente son buenos jugadores, son jugadores muy inteligentes, y han entendido rápidamente lo que queríamos para el equipo, para la institución. Nos pusimos objetivos con ellos que los cumplieron. Cuando asumimos, faltando cinco fechas en el torneo, le dijimos que la idea nuestra era venir a pelear el título y para eso teníamos y debíamos terminar la primera rueda en el primer lugar. Y así fue, y muchos de ellos en el último partido estaban muy contentos porque habíamos cumplido ese objetivo. Ahora se plantean otro tipo de objetivos. El primer objetivo, obviamente, es hacer una muy buena pretemporada y terminar siendo el campeón de este torneo que se va a jugar ahora. Y después, obviamente, es la de ser campeón a nivel de primera división. Profesor, de los tres jugadores que se mencionó hace poco por parte de mi compañero, me refiero a Pineda, a Marcos y también a Matías, ¿cuál cree usted que pudiera estar en estos partidos de la Copa versus Pension? Creo que ninguno. Tampoco los vamos a apurar en esta recuperación porque esto es largo y al tener el plantel que tenemos nos da la posibilidad de pensar que pueden recuperarse mejor de sus dolencias y estar lo mejor posible para los que vienen más adelante, que es lo más importante. Profesor, ¿ha conversado con los jugadores? ¿Continúan todos los jugadores o solo son especulaciones? Siempre. Yo he leído y he escuchado y algunas cosas me han comentado porque, bueno, obviamente leo y escucho porque hay gente que me manda cosas a mí. Saben bien que no soy ni de escuchar, ni de mirar, ni de leer, pero obviamente tengo amigos y gente del club que me manda algunas cosas. Y mientras sean solo rumores, para mí son eso, son rumores. Hasta el momento, profe, ¿va a contar con la plantilla para lo que resta o lo que queda de este torneo o se van a realizar algunas modificaciones más adelante? No, bueno, veremos. Eso va a ir con el tiempo, iremos decidiendo qué es lo que nos conviene o lo que precisamos. Como así también en algún momento, seguramente plantearemos la posibilidad de algún refuerzo que pueda venir. Profesor, ¿los partidos amistosos, solo los clásicos como tiene previsto otros figurantes? No, no. En principio, primero, no hay amistosos en un clásico. Eso es la realidad. Es un partido que hay que ganarlo sí o sí. Y después nos quedan, si Dios quiere, de pasar esa primer final, nos queda el otro partido para jugar, que eso también va a ser importante. No hay mucho tiempo. Después que pase ese torneo, veremos la posibilidad de jugar algún partido. Y si creemos que no es lo necesario, no lo haremos. Va a depender de cómo nos encontremos y veamos a los jugadores. Leo, buenos días. Lo estoy escuchando atentamente. Si llega ahorita Michael, ¿lo recibe? Pertenece al club. Pero como dije al principio, tengo que tener una reunión con él y ver qué es lo que queremos todos. ¿No le ha gustado el club que declaró de que si no me pagan, no me encuentran nada? No, eso es un tema que pertenece al club. No me puedo inmiscuir en ese tipo de cosas. Sí que, bueno, obviamente tengo una opinión y tengo que hablarla con él directamente, ¿no? ¿Cómo sostener estos 12 partidos que lleva invicto al equipo? Además de trabajar. De la misma manera. De la misma manera. Con la misma ambición. Y esto, como dije al principio, y algunos colegas, el primer objetivo cuando llegamos al club, como dije, era terminar la primera fase en el primer lugar. Lo hicimos. Terminamos siendo, como en algún momento se los comenté a ustedes, siendo el más goleador y el menos goleado, que también lo logramos. Y creo que el equipo se siente muy cómodo con eso. Sobre todo teniendo el plantel que hay, en la institución que estamos y la ambición que tienen los jugadores y nosotros. Obviamente que la segunda rueda va a ser muy importante para el objetivo final, que es la de Salud y Campeón. Se abre el libro de pases. ¿Nos sorprenderá Leo Ramos con llamar a alguien de afuera y que vea el gobernador de Barcelona? Esperemos. Va, como dije hace un ratito, depender de lo que veamos de acá en adelante. Pero sí, la idea es traer en algunos lugares que creemos que podemos traer a algún jugador. Y va a depender de, bueno, de todos estos días que vengan por delante cómo se desarrolla todo. Profesor, tema Leonardo Campana. Usted lo conoce a jugador, a entrenado. En las declaraciones dijo que no le interesa ser goleador del Mundial de Polonia Sub-20. Y me parece perfecto. ¿Usted cree que puede hacer goles en los cuartos? Y me parece perfecto. Los que opinan que Leo Campana no puede estar, no saben nada de fútbol. Porque la verdad lo que hace Leo es un trabajo muy bueno para el equipo. Y muchas veces el tener una persona como Leo adelante, y ayer hablé con él directamente, lo llamé por teléfono, estuvimos hablando un rato largo, y esto mismo que le digo a ustedes, se lo dije a él. Que no escuche a la gente que opina de fútbol y que no sabe de fútbol. El que opina lo primero que dice en un 9 no hace goles, pero muchas veces el 9 hace algunos movimientos que le permitan a los compañeros hacer. Y eso es lo que está haciendo Leo. Está haciendo, para mí entender, un gran torneo, y que si lo corona con algún gol en esto que viene por delante, para mí va a ser un torneo excelente. Tengamos en cuenta que es un chico muy joven, como todos obviamente, que no es fácil jugar un Mundial. Ningún Mundial de ninguna categoría es fácil jugarlo. Se supone que en los Mundiales están los mejores jugadores. Leo es un muy buen jugador, es un crack, se lo dije también a él. Y muchas veces el crack no solamente debe serlo, sino creérsela. Y eso yo creo que Leo es lo que tiene que hacer. Y no me cabe la menor duda, y como se lo dije a Leo también, va a quedar en la historia porque va a ser un gol muy importante que le va a permitir a Ecuador tener algo muy importante también. Así que eso fue lo que hablamos con él. Leo, hoy tienes 4 goleros. ¿Está completo el cupo ahí? ¿O vas a esperar a decir que llegue algo de afuera para vender? No, no, no. Mientras que no se vayan todos, a ninguno, hoy los jugadores que están acá son los que se quedan. Bueno, salvo Máximo, Pedro y Veder que están en la selección, que obviamente me pone muy feliz que estén en la selección porque se lo merecen grandes jugadores. Contamos con todos. Así que difícilmente vayamos a traer un arquero porque tenemos 4 arqueros que son de muy buen nivel. No, perdón, me expliqué malo, no me entendiste. ¿Puede ser el alguien de los goleros? ¿Puede ser? Salir. No, no sé nada de lo mismo que el rumor de lo que están pasando con los otros jugadores. Solamente, solamente un rumor. Hoy tiene 2 jugadores por puesto. Sí, en algún lugar 3. En algún lugar, sí. Por ejemplo, a Tito Valencia, ¿dónde lo ubicas? ¿Como lateral o como puntero? No puede dar la polivalencia de jugar en cualquiera de los 2 lugares. ¿En qué sector me gustaría? No te voy a decir porque si no es crear suspicacia. Sí sé que tengo algunas posibilidades de poder traer algún jugador en las posiciones que creemos que la tenemos que traer, pero obviamente no la voy a comentar. Cuando usted dice las posiciones, es más de uno los que están en sus planes para traer. Pueden ser dos, pueden ser once. Profe, si se va Campana, esa línea entonces sería la de reforzar. Y si se va Máximo, y si se va Sebastián, y si se va Fidel. Hay tantas cosas que pueden pasar. Sí tengo claro que hay 2 jugadores que vamos a necesitar y que va a depender, bueno, de lo que quede después de la pretemporada. Chicos, gracias, ya tenemos que dar por finalizar. Si se va Sebastián, entonces contempla la posibilidad. No, 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 se lo dije en un supuesto. Sebastián me consta directamente que no se quiere ir, pero bueno, lo de Sebastián es un caso distinto porque él no decide, el que decide es su club, y bueno, en ese caso trataremos de convencerlo de que se quede acá. ¿Extranjeros o nacionales? Perdóname. No sé, vamos a ver. Hasta luego. Perdóname.